La continuidad. El tema de la innovación fue una de las iniciativas estratégicas que identificó el CADE en su versión del año 2010. En este CADE, que justamente fue el de innovación, se planteó la posibilidad de establecer un cambio productivo en la economía del Perú, dejar de ser una economía primaria y exportadora, a tratar de ser una economía basada en negocios más sofisticados y eventualmente la creación de intangibles, valor agregado. Entonces, la presencia del centro de innovación es una muestra de que el CADE sí sirve para aterrizar las propuestas y que no solamente se quedan en muy buenas iniciativas, como dirían los americanos en el wishful thinking, sino que el wishful thinking se convierte en acciones, como por ejemplo, desarrollar una unidad de negocio especializada en la innovación, que en su día se planteó como un tema estratégico en un CADE, que fue el CADE del año 2010. El acuerdo lo que busca es, de alguna manera, darle capacidad técnica y, sobre todo, escala a los servicios del centro de innovación. Nosotros somos lo que técnicamente se conoce como un startup. IPAE es una organización que tiene más de 50 años, ha trabajado cercanamente al tema de la educación, muchas iniciativas nacionales, pero digamos que su iniciativa más moderna en esta última etapa de su vida institucional es este centro de innovación. Entonces, desde la lógica del startup, una operación de este tipo tiene que cumplir objetivos en muy corto plazo. Nosotros tenemos un periodo de tres años para lograr una serie de objetivos que nos han impuesto los directores de IPAE y, en la medida en que necesitamos correr rápidamente, buscando lo que se conoce como los quick wins, los éxitos muy rápidos, es que necesitamos un soporte técnico como el de Tecnalia. A partir de este acuerdo, el beneficio va a ser, evidentemente, contar con una alianza que permita a las empresas tener servicios a la mano, al mismo nivel que lo podrían tener, por ejemplo, teniendo una relación directamente con un centro de innovación tecnológico ubicado en Alemania o en España. En este Cade, lo que vamos a hacer es plantear una serie de iniciativas que estarán vinculadas con, por ejemplo, la entrega de un directorio, el primer directorio de investigadores que estamos desarrollando y entregando gratuitamente a las empresas. 500 investigadores seleccionados en base a criterios objetivos, o sea, que en verdad tengan producción científica o de innovación o que hayan producido papers en los últimos tres años o que eventualmente hayan participado en proyectos de innovación. El Quién es quién de la innovación, que es este directorio, será entregado gratuitamente en el Cade. Esta es la segunda edición del Quién es quién de la innovación en este año. La primera se entregó durante el Foro Económico Mundial, versión latinoamericana, aquí en Lima. Y además estaremos entregando el autodiagnóstico de madurez de innovación, que es parte del modelo de gestión que hemos creado para que las propias empresas se autoevalúen y puedan desarrollar una suerte de línea de base en cuanto a su nivel de innovación. La segunda edición del Evangelio